¡Buenos días, México! ¡Aquí me tenéis! ¡Dios mío! Hoy es un nuevo día, hoy es 25 del 10. Vamos a hacer el encuentro con los suscriptores oficial. Ayer hicimos un mini encuentro en el aeropuerto. Han venido personas a recogerme y ya les mostraré todo. Es que tengo tantos que contarles que no sé ni por dónde empezar, de verdad. Estoy ahora mismo, mira qué vista, qué bonito. ¡Ay, es que me muero, de verdad! ¡Qué cosa más bonita! Tengo tantos para contarles, chicos, tantas impresiones que me he llevado desde el primer momento. Bueno, desde el avión. Desde el avión ya me llevé una impresión, pero majestuosa. Yo no había visto una ciudad tan grande en toda mi vida. O sea, yo me quedé alucinada. La magnitud, lo grande, lo grande. Cuando ves el avión aterrizar, ves eso y te quedas muerto, de verdad, chicos. Impresionante, impresionante. Pero bueno, ayer vi un poquito, un mini de Ciudad por la Noche, que se ve todo muy iluminado, muy bonito. Por lo menos en esta zona hay muchos lugares para comer. O sea, para comer tienes de todo lo que quieras. O sea, a cualquier hora tienes un puesto para comer, restaurantes y lo que sea. Hoy está súper nublado. Va a dar lluvia, pero aparentemente a las 5 de la tarde va a parar. O sea, que esperemos que no nos arruine el encuentro la lluvia, ¿eh? Igual yo voy con Chubasquero, con Paraguay y con lo que haga falta, vamos. Mira qué cosa más bonita. Espero que se la muestro de frente. Esto es México lloviendo. Mira qué cosa. Si es que esa está bonita hasta cuando llueve. Mira, qué maravilla. Mira esto. Ay, qué maravilla, chicos. Qué maravilla. Pues estoy muerta de hambre. Muy muerta de hambre. Así que ahora voy a ir a acabar con el bacon y los huevos del buffet. Ay, Dios mío. Van a decir, pero esta gente, ¿qué pasa? No le dan de comer en la casa. Oh, qué hambre tenemos, chicos. Después les muestro los regalitos y todas las cosas que han pasado. En el recibimiento. No se lo pierdan. Estamos saliendo a desayunar. Como es tan temprano, vamos a desayunar directamente en el hotel hoy. Mira qué bonito es el hotel. Es una pasada el hotel, chicos. Bienvenidos a mi compañero. Vale, pues muchas gracias. Ya tenemos aquí el primer cafelito mexicano, ¿eh? Ay, qué maravilla. Estamos en el rucheta, hay un montón de cosas y a veces que les quiero... Mira, les muestro lo que hay, ¿eh? Atoles de chanterrado. Chilaquiles, chilaquiles, mira, chilaquiles. Chilaquiles. Guau. Chilaquiles. 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 Cerdo en adobo. Mira, entomatado de pollo. Oh, eso tiene muy buena pinta. Me gusta todo, mira. Res a la mexicana. Oh, con tomatito. Chicos, ya estoy en México. Ya estamos aquí. Vamos a hacer un recorrido por Ciudad de México. Hoy me trajeron a ver los alebrijes monumentales. Los tenemos aquí, todos puestecitos para poder disfrutar. Así que haremos todo un recorrido y llegaremos hasta el ángel, por supuesto, que no me lo puedo perder. Vamos. Chilaquiles. La pena es que está cerrado. Me han puesto todas las vallas porque se ve que es una manifestación y no podemos entrar. Pero mira, por lo menos lo vemos de aquí. Es muy bonito. Madre mía. Contrasta tanto el dorado con el resto de los edificios y la ciudad en general. Es como un emblema que brilla. Es una maravilla. Es muy bonito. Es muy bonito todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy llegando apenas, ¿verdad? Hoy llegando. Llegó ya. Hoy, ¿eh? Sí, hoy ya lo estaba viendo. Ayer, ayer. Sí, sí, sí. Hoy estamos recorriendo un poquito la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Me han traído a un puesto para ver el Sempasuchi, que es esta florcita naranja y la florcita maría también. Y están súper, los colores son súper llamativos. Todos los colores, lo que es un color, es impresionante lo llamativo que es todo. Usan muchos colores, especialmente para la festividad. Todo lo que vimos allí al principio, todos los colores que son súper, súper llamativos. Y eso de sí me gusta mucho, me da mucha vida a todo. Te va a agradar. Mira, está diciendo, mmm, qué rico, Nico. A mí me parecen inofensivas, pero para los bichos creo que no. Mira, los bichos son su mangá. Ahí se quedan, ¿eh? El bicho que entra no sale. Es cacao. Ay, es fresquito. Agua de cacao, mira. Venga, está dentro. Es cacao. Está buenísimo. Está fresco. ¿Pero va bonito? Chiqui, ¿quieres probar? Ahí va. Con la té con mielito, rectito. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Y el mole clásico. Que sea lo que Dios quiera. Gracias. Todo lo que me gusta. Tiene un picocito, tiene un picocito. ¿Este es un picocito? Este es de manzana con arándano y mora azul. Pero pica, ¿eh? Un picocito. Este es de picocito. Es más dulce. Es más dulce. Mira. Voy. A ver, ¿pica pica? Pica, pica. Está bueno. Está bueno. Ah, claro. No le han vendrado, ¿eh? Como no va a estar bueno. Pica, ¿eh? Con arándano y con manzana. Sí. Pica un pelín. Pero soportable. O sea, paturita soportable. Tengo que aprender a hacerlo, ¿eh? Todas estas cosas. ¿Verdad? Sí. Primer pan de muerto de mi vida, ¿eh? Dulce. Dulce. ¿Cierto? Está bueno. Está muy sabroso. Y este tiene naranja. Ay, es como, sí. Tiene como ese... ¿Cómo le digo yo? Tiene la ralladura de naranja. Tiene la ralladura de naranja. Hay algo que es muy parecido que usamos nosotros para el panetone. Que es ese sabor así de anaranjado, así. Pero suave. Muy suave. Buenísimo. Buenísimo. La galleta. Chocolate. Dos galletas con un café, un té o canel, lo que tú quieras. Está cubierto tu desayuno. Con la harina de naranja, harina de trigo y las semillas que contiene. No, no. No, no. No, no. Con una sola ya está. No, no. No te preocupes. Es un regalo de mi esposa. Es que no se lo va a creer. Es que él la sigue. Ajá. ¿Qué pasa que no está aquí hoy? ¿Qué te ha dejado aquí? Se descompuso el auto y tuvimos que venir nosotros. Ay Dios. Ajá. Y él se quedó este para arreglarlo. Oye. Bueno, mándale una foto. Espera. Hazte una foto. Venga. Pero pobre. Se come, ¿no? Sí. Sí, pruébala. Está este. Es como una blea. Sí. ¿Tienen de móvil? Menta pura. Sí. Con menta. Vale, te la hago. Sí. Ay, y tanto que sí. Te escuché en un video que ibas a venir a México y lo menos que me imaginé. Aquí estamos. Es que te iba a encontrar. Gracias. Te amo todos tus videos. Muchísimas gracias por todo lo bonito que hablas de México. Gracias. A ustedes. Lo escuché que querías venir y ahorita que vengo digo, ay, pero qué grandota se ve. Sí. Se hacía más bajita y que eso no es. Muchísimas gracias. Es grande por todo lo bonito. Gracias a vosotros. Que estés bien. Igualmente. Cuidados mucho. Muchas gracias. Adiós. Chequea. Chequea a ver si salió bien. A ustedes. Muchas gracias. Ya lo entiendo por qué mi esposo se sigue y dice. Luego le digo, ¿qué? ¿No lo he visto? ¿Qué subió aquí? A la una de la mañana él está checando tu pantalla. Qué fuerte. Y a la luna. Qué pena. Muchas gracias. Lo volvemos a ver en esto. Ok. Saludos a ustedes. Saludos a ustedes. Qué gusto felicitarte y saludarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi novio y yo somos fans. Le puedo mandar una foto a tuya? Sí. Al final vez me encontraron. No. Te estoy recogiendo todo. Lo único que vemos en la tele son tus programas. ¿Qué dices? Ay, papá. Te lo juro. Qué barbaridad. Luis, ¿por qué no me atendías? Te estoy llamando y llamando y no me atiendes. Se quedó alucinado, ¿no? Exacto. ¿Qué? ¿Qué soy yo? ¿Qué? ¿Ya viste quién es? No me reconoces. Se quedó alucinado. Se quedó alucinado. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Qué increíble que esté. Es que te estás cortando. Se está entrecortando un poco. Se quedó alucinado. ¿Qué? No, está loca quién es. Le mando un besito. Sigue mirando los videos. Hola. Y tanto que sí, y tanto que sí. Gracias a ti. Muchas gracias. Estamos viéndonos. Muchísimas gracias. Porque aparte aprendemos muchísimo. Somos cantantes frustrados, entonces... No, no digas eso. Hay que seguir cantando y hay que seguir intentándolo. Guau, grande. Es un trabajo, la vibra aparte. Conectas increíble. Eres súper objetiva, súper humana también. Se agradece muchísimo. Y aparte que se ve que te gusta la música. No. Estoy deseando encontrarme con algún mariachi por algún lado. ¿Ve para allá y llegas a Garibaldi? Ahí está. ¿Pero están todo el día o solo por la noche? Están todo el día. Todo el día. Pestín pa' mí. Todo el día, todos los días. Madre mía. Me voy a perder las botas. Ay, qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Qué trabajo, chicos. Mira lo que hemos encontrado. Es lo que recumbra el elote, ¿no? Esto del carnal. Qué trabajo, chicos. Está pegado. Pegado con silicona, supongo. No te lo digas a nadie lo de las galletas. No, es un secreto. Está grabando. Es un secreto. Hola, pero eso como está así... Ah, sí. Aquí te sale, sí. Se va con otro lado. Me quería alucinar. Es que esto no hay allí. Mira cómo se va. Es súper ágil. La primera compra en Oxxo, chicos. Y vengo aquí, obviamente, no podía faltar la comprita en Oxxo. Bueno, estamos aquí en medio de la calle. Me he sacado unas fotos y por top model. Bueno, está en las manos mi editor que va a corregirlo todo. Y me va a dejar 90, 60, 90. Frente al ángel. Bueno, chicos, estoy en la puerta del Palacio de Bellas Artes. Vamos a entrar a hacer una mini excursión. Nos van a explicar cómo se ha construido toda la historia de este lugar tan maravilloso, tan mágico, con una acústica espectacular. Y lo vamos a ver en vivo y en directo. Ya estamos dentro. Ahora vamos a conocer todo. Hola, buenas tardes. Pues bueno, vamos a pasar con los elementos decorativos del teatro y también algunas características importantes. Cabe recalcar que este teatro tiene una capacidad de 1,300 asientos y está dividido en tres secciones. Donde ustedes se encuentran ahorita es la luneta. En ambos lados tenemos los palcos, las plateas. Atrás de ustedes, como vieron anteriormente, se encuentra el palco presidencial. Desde que, como algo curioso, solamente es ahí el palco presidencial de Vinayán Yarán. En medio tenemos el amniatro y arriba está la galería, pero pues a varios lugares les gustaron porque están muy lejos. Y cuando me pasa el tiempo le ponen nombres chistosos a la galería. ¿Ustedes saben con qué nombres se le conoce a la galería? El gallinero. ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿El gallinero? Gallinero. Aquí ya le dijeron una gallinero. ¿Tú, Regín? ¿Te sabes a qué nos? Bueno, ahora me apoyan recargar sus cabezas en sus asientos para ver el vidral luminoso. Los niños tienen cada pregunta que se quedan cuadrados. Las visitas son completamente gratuitas, chicos. Tienen que venir con 15 minutos de anticipación para llegar bien y que puedan entrar, porque hay mucha gente. Y ahora, ¿por dónde seguimos? ¿Guía? Y ahora voy a hacer algo más increíble porque el público se merece lo mejor. El secreto de la magia es ser feliz. El secreto de la magia es compartirlo. ¿Quieres venir un minuto conmigo? Cierra. Abre. Aplausos. Y ahora voy a hacer un final muy bonito. ¿Qué es? Vamos, Rico. ¿Pero qué? ¿Es un punto? ¿Pero, pero, pero no le pasa nada? ¿Qué hace, Nico? ¿Qué hace? En la barriga. Tócale, tócale. Tócale, tócale. Pero, pero, madre. ¡No, no, no, no! 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 Ahora voy a hacer una magia espectacular para YouTube. ¡Qué pedo! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué pedo! Si me ganamos 500 pesos de perfil a con el señor Caliente, yo lo bendiga. Gracias por apoyar la magia. A los de Acapulco, bien, tú los bendiga. Gracias. Gracias. A mi amigo del programa. A la Ceci Dover. A la Ceci Dover. Ceci Dover. Y ahora, prende ese programa. Castelo, hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero se volvió el globo, ¿dónde fue? Pero se ha comido el globo. ¿Dónde fue el globo? ¿Dónde fue? Y después, escribió cartas. ¿Cómo puede ser? Dios mío. Castelo. Castelo. Acuérdate. El mago castelo. Bueno, chicos, hemos decidido venir a la casa de los azulejos, que me han dicho que aquí se comen muy bien, así que ahí viene. Ya por lo pronto me gusta porque hay un pianista tocando, así que ya iré a disfrutar como una enana, como siempre. Hay un poco de cola, pero tampoco mucho. Me ha dicho aquí Alberto que los días de semana está más pasable para venir, que si no se hacen filas muy largas. Así que estamos esperando, pero hay menos gente. No hay mucha. Ah, reponer fuerzas. Reponer fuerzas, chicos. Son tacos, ¿no? Vamos al hongo, ¿sabora? ¿Tapos y lomo? Mechirados verdes. Tiene toda una pinta. Nico ya está. Nico, ya está. Nico, ya está. Nico, no se espera un momento. Nico ha venido en mi oído para esto. Igual. ¿Sí? ¿Por qué tiene tanto sabor la comida? Prueba esto. Mirás qué sabor tiene. Eso. Te lo pones y es como una explosión de sabor. Y el pollo, el queso. Y el tuyo, ¿cómo está? Madre mía. ¿Es tu guacamole? Uy, se me ha roto. Ahí. Me lo voy a quedar yo, este plato, ¿eh? Porque estamos haciendo un delor ajuste. ¿Qué rico que está? Uy, se me acaba, ¿eh? No, pero aquí. Uy, este está picante. Este está muy... Necesito un poco de agua. Uy, este no lo como que está muy picante. Se va a entrar a la rinza. Antes había cuatro. Pero ahora, como yo soy un flash en comer tacos, soy un experto en comer tacos. Aprender con Nico. Vaya, vaya, vaya mijo. Vaya aquí, vaya. Este se queda aquí. Este niño no se va a querer venir con nosotros. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Acos de loco. Este me gustó más que el mío. Venir a tu plato. Diez puntos, Nico. ¿Y esto que viene con el boquín? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te va a ser macho, si pica? Está un poquito. Pero es... Un poquito. Es soportable, ¿no? Se está quemando. No mientas a la gente. Pica. Se está quemando. Estoy todavía delante de la cámara. Cuando pague la cámara, pica. Agua, agua, agua. Andamos, ¿qué dijiste? Calle Madero, ¿verdad? Madero, sí. Hay de todo. Aquí, ¡ay! Ya sé dónde estamos. He hecho un video de un flash mob de mariachi por aquí. Esta es la calle, por las tiendas. Sí, sí, sí. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Ni la lluvia no para. Ni la lluvia. ¿Eh? La lluvia no existe. Chaval. ¿Por qué no existe en el país pendiente? La lluvia no existe para esta familia. Y ahora vamos a ir al Zócalo. Queremos ver el Zócalo. Me quiero tomar un cafelito por ahí. Que me han dicho que hay unos lugares bonitos con muy buena vista. Y, ¿qué más? Y luego, no es buena esta cosa al pastor para variar. Qué bonitos. Creo que dos. Son grandísimos. Pero estos, estos no son de papel, ¿verdad? Estos son como de plástico. Pues las cosas que puedes encontrar por aquí. Cuéntame, ¿qué tocas? No, 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 no. No, 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 no. Es grandísima. Está preciosa. Está preciosa. Ya estamos en el Zócalo. Increíble. Increíble, madre mía. Está preciosa, preciosa. Cereza, Basky, Paranda. 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 Pues mira, hoy tuvimos la suerte de que estamos en la calle cortada y estamos caminando por el Zócalo y por el medio de la calle, con total libertad. Mira qué suerte hemos tenido. Estamos justo desde la Torre Latinoamericana. Me dice que tiene unas vistas espectaculares, pues tenemos que ir en algún momento a verla, pero ya se nos viene la hora, tenemos que ir a la Alameda Central a encontrarnos con los inscriptores, a ver qué pasa por eso, un día malísimo, pobre gente, que está lloviendo, así que vamos a ver quiénes vienen. ¡Gracias! ¡Gracias!